El director técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Esqueloto, brindó una conferencia de prensa en la previa al encuentro por la fecha número 26 que disputará frente a Huracán este sábado a las 19.30. El equipo no está definido, lo vamos a definir mañana o el viernes. No creo que haya mucho cambio, no va a haber mucho cambio, simplemente la salida de Insorralde, que jugará Magallano o Bergini. Quedan cinco partidos, sabemos que en todos los equipos donde vos jugás siempre tenés una competencia, el descenso, la Copa Sudamericana, la Libertadores, el campeonato, y eso es una presión que tenés que saber convivir y saber llevarlo al lado tuyo hasta el final del viaje. Hay un tema que es inevitable, que es el tema de Centurión. No quiero preguntarte por el hecho en sí, porque hasta quizás no te corresponde opinar, sino quiero preguntarte por distintos hechos que se han dado a lo largo de la temporada y si a vos te complican como líder del grupo respecto a la concentración y respecto a todo lo que se habla periféricamente y extrafutbolísticamente. Claramente hay temas que tienen que ver con mi responsabilidad, que es el entramiento, la concentración, los partidos. Creo que en ese aspecto el equipo se ha comportado muy bien. Hemos tenido algunos problemas fuera del club, en el plano privado, que no debieran suceder cuando uno representa a esta institución o cualquier otra del fútbol argentino. Uno por naturaleza está en contra de cualquier hecho de violencia, de cualquier situación. He hablado algo con Ricardo hoy, nos debemos una charla más adelante, y es lo único que puedo agregar del tema.